C-E-O-E. Cuatro letras que juntas y desde 1977 tienen mucho valor. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales trabaja por defender y representar los intereses de los empresarios y autónomos españoles, promover el papel decisivo de la empresa en el progreso económico, laboral y social, impulsar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, liderar el fomento del espíritu empresarial. Llevamos más de 40 años adaptándonos al futuro, pero hoy hay una nueva C-E-O-E acorde con los nuevos tiempos. Una nueva C-E-O-E que apuesta por liderazgo a nivel nacional e internacional. La C-E-O-E del siglo XXI potencia la investigación y la innovación tecnológica, la sociedad de la información y la formación empresarial, el emprendimiento, así como la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Nuestro objetivo es seguir defendiendo a los más de 3 millones de empresas y autónomos de este país. La C-E-O-E ha sido y seguirá siendo una organización capaz de representar con transparencia, lealtad y decisión los intereses de nuestros empresarios, autónomos y futuros líderes económicos. Te presentamos a la nueva C-E-O-E. C-E-O-E, empresas españolas.